El origen del uso de la hierba mate, la bebida tradicional de las etnias guaraníes, se pierde en lo remoto del tiempo. La hierba mate es una infusión de planta originaria de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y el curso superior del río Argentino. Estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la hierba mate, la cual tiene sabor amargo debido a los táñinos de sus hojas. El mate es básicamente una bebida estimulante que contribuye a eliminar la fatiga, mejorando la actividad mental y física. Los guaraníes consideraban a la hierba mate, conocida como oro verde, como un regalo de los dioses. Maravillados con su sabor y sobre todo con sus propiedades, le atribuían un carácter divino y mágico. Su consumo fue adaptado rápidamente por los colonizadores españoles y ha sobrevivido hasta el día de hoy. La historia sobre el origen de la hierba mate se ha ido transmitiendo de generación en generación y con el paso del tiempo se fue modificando y creando varias versiones. Por esta razón, hoy en día existen muchas leyendas sobre el origen de esta planta tan especial. Una de las versiones cuenta que Yasi, la luna, paseaba desde siempre por los cielos nocturnos, observando los bosques, campos, lagunas y ríos desde lo alto. Cada día contemplaba la belleza del mundo de abajo, como una niña llena de curiosidad. Conocía los relatos de quienes habían visitado este mundo, los cuales despertaban aún más su imaginación. Los aventureros le contaban de la vida de los animales, de la belleza de las flores, del canto de los grillos, el piar de los aves y el sonido del río. La luna fue tornándose cada vez más curiosa y con deseos de ver con sus propios ojos todas las maravillas que apenas podía ver entre la espesura de la selva allá abajo. Así que un día, la luna fue a pedir autorización a Kurarai, el sol, para que la deje bajar un día a la tierra, para así poder contemplar de cerca las bellezas del mundo. El dios Sol se mostró reacio a dejarla partir, pero por fin cedió y la dejó marchar. Solo le impuso una condición. En la tierra sería vulnerable a los peligros de la selva, como cualquier humano, y sería invisible para ellos. Luego la dejó partir. La noche siguiente, y así la luna, acompañada por Araí, la nube, descendieron a la tierra, en forma de bellas mujeres. Juntas fueron visitando los lugares que veían desde las alturas, maravillándose a cada paso. En el momento, fascinadas por la belleza de la selva paraguaya, recorrían los estrechos senderos entre la vegetación. Cansadas de recorrer todo, buscaron un lugar donde descansar. En un momento dado, vieron una cabaña entre los árboles. Cuando se dirigían hacia ella para pedir donde dormir, las sorprendió un yaraguaté que amenazaba lanzarse sobre ellas. El felino estaba hambriento y quería comer, por lo que en un momento largó el zarpaso para atrapar a las mujeres. En el momento justo cuando estaba por saltar sobre ellas, el animal fue alcanzado por una flecha lanzada por un joven cazador guaraní, que justo pasaba por el lugar y que sin saberlo, salvó al mundo de la oscuridad de la noche. Y así y Araí habían recobrando sus originales formas y ya estaban en el cielo convertidas en luna y nube. Entonces el joven volvió a su casa, sin darse cuenta de que salvó la vida de las diosas. Sin embargo, esa misma noche mientras descansaba, Yasi y Araí aparecieron en su sueño. Y después de darse a conocer, agradecidas por su nobleza, le hicieron un regalo. Le explicaron que cuando despertara, encontraría a su lado una planta, cuyas hojas debían ser tostadas para hacer una infusión. El joven despertó y efectivamente vio la planta a su lado. Cosechó sus hojas y las tostó, tal como le habían dicho Yasi y Araí. Así nació el mate, una bebida exquisita que une a las personas, que es un símbolo de paz, hermandad y confraternidad, y que fue un regalo de la luna a los hombres, para que compartan vivencias, para que fomenten su amistad o para que disfruten un silencio compartido. Actualmente la costumbre de beber hierba mate es común en Argentina, Paraguay, Uruguay, Sur de Brasil y Mato Grosso del Sur, y en algunas partes de Bolivia y Chile. En estas regiones de América del Sur, es común que el anfitrión ofrezca compartir un mate en señal de hospitalidad, consumiéndose en rueda, llamada mateada, entre los presentes en una reunión. Existe toda una traición cargada de simbolismos y creencias, que se traducen en distintas formas de uso y preparación de esta infusión, y llegan a conformar una forma de expresar diferentes estados de ánimo o emociones.